Orsuelo. Un orsuelo es una infección aguda de las glándulas de secreción en los párpados. A veces, las glándulas se bloquean y esto da lugar a una infección dentro del párpado. Cuando la glándula se bloquea, el aceite producido por la glándula de vez en cuando trata de crecer y expulsar esta infección. Pero como no la puede expulsar, forma un bulto y este puede ser rojo, doloroso o nodular. Con frecuencia, las bacterias pueden infectar la glándula bloqueada provocando una mayor inflamación, dolor, enrojecimiento del ojo e incluso enrojecimiento de los párpados y los tejidos circundantes de la mejilla. El bulto puede señalar hacia el exterior o hacia la parte interna. Con frecuencia, el tumor aparece con un lugar visible blanquecina o amarillenta que se parece mucho a una espinilla. Los orzuelos son causados generalmente por orificios obstruidos en las glándulas sebáceas del párpado. Muy a menudo están infectados por las bacterias, más comúnmente Staphylococcus orios. La ceborrea puede ser un factor de riesgo para infección bacteriana. Hay otros factores que pueden contribuir a la infección de las glándulas, como la eliminación inadecuada e incompleta del maquillaje, uso de cosméticos obsoletos o infectados, la falta de higiene de los párpados, enfermedades inflamatorias de los párpados, por ejemplo, vefaritis, meiboimitis o rosácea. El estrés y los cambios hormonales también pueden ayudar a causar orzuelos. ¿Cuándo debe buscar atención médica? A veces las complicaciones pueden ocurrir por un problema que aparentemente es inocente. Contacte de inmediato a su oftalmólogo o su médico especialista de ojo si tiene los siguientes síntomas. Si el ojo está tan hinchado que no lo puede abrir. Si se pone rojo alrededor de los párpados. Si hay cambios de la visión. Si la hinchazón dura más de tres semanas. Si sangra o se repite la infección nuevamente. Si se le caen las pestañas. Si está en el párpado inferior muy cerca de la nariz. Si la parte blanca del ojo se pone roja. Si hay descarga o drenaje. O si le dan fiebre de más de 100.5 grados. También si el ojo le llora constantemente. Cuidado en la casa. Aplique con presas calientes tres a cuatro veces al día por diez o quince minutos. Esto ayuda al proceso inflamatorio. Ayuda a que madure la infección. Y posiblemente a que expulse la pus. Nunca trate de romper el orzuelo. Ya que tratando de eso puede aumentar la inflamación. Y aumentar la posibilidad de infección. Si tiene maquillaje quizás son viejos o pueden estar infectados. Bótenlos en la basura y consiga nuevos. Y no use maquillaje durante el tiempo que tenga la infección. O el maquillaje, los cepillos se pueden infectar. Si usa lentes de contacto. Bote los viejos y consiga nuevos. Pero no use los lentes de contacto hasta que la infección se haya ido. Tratamiento. Usualmente vamos a antibióticos por gota. O por solución. Para tratar la infección. Hay veces que si la infección es muy avanzada. Y está afectando los párpados. Le tenemos que dar antibióticos orales. Seguimiento. Es muy importante que se siga con su médico. Si la infección continúa. Si es simplemente un orzuelo con un poquito de inflamación. Continúa haciendo las compresas calientes y la limpieza. Hasta que se mejore. Pero si los síntomas aumentan. O no mejoran. Tiene que seguirse de inmediato con su médico. Altyom oeste. O no mejoran. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video.